Señoras y señores, distinguidas personalidades, miembros de la Junta Directiva, miembros de la Comunidad Paraguaya, concretamente tengo varias personas aparte de los miembros de la mesa que ahora presentaré. Está don Jerónimo Campos, consejero, está doña María Luisa Almeida, arregada comercial. Queremos también saludar a todas las personas que acompañan, disculpan si hay alguna omisión, siempre involuntaria. Agradecemos enormemente la presencia también del señor embajador de El Salvador, muchas gracias, ya saben lo que tienen en su casa, este centro asturiano de Madrid. También la presencia del señor embajador de la Argentina, muchas gracias, bienvenidos ambos y les esperamos siempre, cuenten con nosotros. Para lo que precisen, ya saben que el hermanamiento con todos los países es muy grande y nosotros estamos llamados por obligación y por vocación a seguir tendiendo puentes con la comunidad hispanoamericana y, en fin, especialmente con los países falsos que la quiere presentar. Muchas gracias, amigos todos, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, del Centro Asturiano de Madrid. El pasado 2 de octubre se cumplieron 137 años, desde que se fundó esta emblemática y vetusta institución, cuyo patrimonio, cuyo patrimonio en esta calle Farmacia y en la Quinta Asturias, a 25 kilómetros aproximadamente por la carretera de Extremadura, constituye un pedacín de nuestra querida tierrina en la capital de España, donde tienen todos ustedes su casa. Además, con legítimo orgullo, recuerdo que este año el gobierno del Principado calardonó a este centro asturiano y a otras 11 casas hermanas, igualmente centenarias, todas de América, tres concretamente de Argentina, con la más alta distinción, la medalla de oro. Una medalla que se extiende a todos los emigrantes, en este caso asturiano, pero vale también para todas aquellas personas que con esa laboriosidad, con ese espíritu emprendedor y, desde luego, muy esforzados, vienen también de El Salvador, vienen también de Argentina, de Paraguay, por supuesto, muchísimos. Como recordarán, hace unos años reactivamos el Día de la Hispanidad, con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia, del Perú, de Panamá y de la República Dominicana. Hoy nos acompaña, para dicha de todos, el excelentísimo embajador de la República del Paraguay, don Antonio Rivas Palacio, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Para él, nuestro especial y cálido saludo. Enseguida le presentaré de una forma más extensa. También, por supuesto, nuestra gratitud y especial bienvenida, como acabo de decir, a las personas de la delegación paraguaya. Y también hay que decir que se han excusado de la Embajada de Colombia, pero creo que nos acompaña, pues, concretamente, doña Marcela Durán y también doña Mavi Viñas, que espero que, si ya están, muchas gracias, podían haberse sentado y pueden sentarse, por favor, aquí delante, disculpen que no las hemos hablado. Pero agradecemos enormemente que también la hermana Colombia esté muy bien representada ahí. Muchas gracias, digo, y igualmente a la ministra de Embajada, la vice-coronel, con la que tuve un cordial y secundo encuentro hace pocas semanas. Muchas gracias. Habrá hoy, además, una actuación artística, que mucho agradecemos. En España puede que haya aproximadamente, me corregirán, unos 80.000 paraguayos esforzados trabajadores, de los que una buena parte viven en Madrid. Recuperamos, en cierto modo, en este centro, las Jornadas de América en Asturias, que conducía nuestro querido don Amaro González de Mesa, embajador, directivo y manzana de oro, que tiene ahí una mesa reservada, vamos, una silla, para que se incorpore si viene y si no está sobradamente disculpado. Con nosotros también, don Francisco Rodríguez García, a la derecha del señor embajador, es presidente de Industrias Lácteas Asturianas, de Enid Picot, que es, lo decimos con toda sinceridad, y además es bien sabido, marca de excelencia, con notable presencia en muchos países, también americanos. Es presidente de honor y presidente del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid, además de manzana de oro y asturiano universal, un humanista profundo, intelectual y empresario, verdaderamente ejemplar, un patrocinador de muchísimos actos, a quien, como siempre, agradecemos su labor, en beneficio de su casa. Saludos que se extienden a don Andrés Menéndez, a la izquierda de la mesa, presidente a punto de esta casa, un gran apoyo institucional y personal, muchas gracias Andrés. Y recordemos ahora que hispanidad es término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispana, una noción que alberga un pensar y un sentir, que no se detiene, que en la actualidad reconoce y valora las raíces precolombinas, con toda la riqueza de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los guaraníes, de otros muchos pueblos, la savia africana, la acrecentadora mistura étnica y cultural, viva y vivificadora. Hispanidad que, en palabras del pensador García Morente, es cierto modo de ser humano típico y peculiar. La noción de hispanidad, desde mi punto de vista, se extiende a una palpitante y creciente comunidad unitaria y diversa. Hispanidad que es lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. No se entiende únicamente como españolidad, una españolidad hoy lamentablemente amenazada. Y hoy la mirada se dirige singularmente a la República del Paraguay, que pude visitar por razones universitarias en dos ocasiones, la primera en 2005 y la última este mismo año, entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre, para colaborar con la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, y la UAS de San Lorenzo. Una estancia coincidente en sus primeros días con la toma de posesión del nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, a quien deseamos los mayores éxitos. En conjunto, he tenido la oportunidad de visitar, además de la retusta capital Asunción, otras ciudades hermosas como Concepción, Pilar, Encarnación, tan cerca de Posada, como ahora decíamos, y en mi primer viaje, también, Ciudad del Este. Destaco también mi visita a la misión jesuítica guaraní, de Santísima Trinidad del Paraná, patrimonio de la humanidad, fundada en 1706, y de tanto valor para nosotros que estamos en la facultad de educación desde un punto de vista histórico-educativo, por el impacto económico, social, menor. Paraguay es un hermoso país, con muchos encantos, muy hospitalario, con una rica y variada gastronomía, con un bello folclore. El año pasado tuvimos una generosa muestra en este mismo salón, precisamente, con ocasión de la Noche Paraguay. El sábado 18 de febrero de 2017, el centro asturiano se convirtió por unas horas en casa del Paraguay, en la capital de España. La República del Paraguay estuvo muy bien representada, entonces, por varias autoridades, el ministro de Cultura, don Fernando Griffith, el señor embajador, don Antonio Rivas, el cónsul general, don Felipe Roberti, y el ministro de Embajada, don Gustavo Gómez Comas. Además de directivos y socios de la casa, tuvieron profesores de la Universidad Concultense, y muchos paraguayos que vinieron a ver la actuación oportunamente anunciada de sus compatriones. Una actividad rica y plural que vivificó, según la denominación que pusieron los propios estudiantes, las expresiones de la cultura del Paraguay y que llenó este salón. Un encuentro para mostrar la cultura guaraní, música, folclore, danzas, canciones y platos típicos. Una noche que culminó con la degustación de productos paraguayos. Debo agradecer profundamente de nuevo, en nombre del Centro Asturiano de Madrid, y en el propio, la gran noche, a los jóvenes estudiantes del Máster en Formación Internacional especializada del profesorado para docentes paraguayos en España, alumnos de mi facultad de educación en la Universidad Complutense, que disfrutaron de becas del Programa Nacional de Postgrado para el Exterior, don Carlos Antonio López, becal financiado por el Gobierno del Paraguay. Alumnos coordinados artísticamente por Natasa Ferreira, con quien pude compartir, al igual que con otros compañeros suyos, durante mi reciente viaje a Paraguay, y que nos hicieron sentirnos emocionados, expectantes, admirados, y muy agradecidos por la bella iniciativa cultural. Y todos, sin advertirse la condición amateur de los jóvenes artistas, a los que acompañaron con sus actuaciones, igualmente excelentes, dos grupos folclóricos paraguayos, dirigidos respectivamente por las profesoras de baile, Daya Volpini y Katia Coronel. Extraordinaria actuación, también, fue la del cantante Alfredo Alejandro, en síntesis, como digo, una gran noche. Pocos días después, estuvimos también aquí, el 3 de marzo de 2017, un encuentro internacional de expertos sobre orientación, en el que participaron alumnos paraguayos, y coordinado conjuntamente por el doctor Antonio Sáez, que no ha podido venir esta tarde, presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar Universitaria, y un servidor, en el que intervino también el entonces ministro de Embajada, don Gustavo Gómez Comas. Paraguay, un hermano país que debiera ser más conocido, una isla rodeada de tierra, según expresión de Roa Bastos. Al aislamiento geográfico, continúa el genial novelista, el genial escritor, se superpone el aislamiento idiomático, al cerco de su mediterraneidad, el doble cerco bilingüe, la coexistencia, desde hace cuatro siglos, de dos idiomas, el castellano y el guaraní, la lengua del conquistador y la lengua del conquistado, que sirven paralelamente, aunque no complementariamente, con instrumentos de comunicación a toda una colectividad. Pues bien, deste país de misterio, de belleza, de grandeza, de lucha, nos hablará hoy el excelentísimo embajador, don Antonio Rivas Palacios, que pronunciará la conferencia de la vinculación exterior del Paraguay y su relación con España, a quien mucho agradecemos que nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a partir de un sintético currículum igualmente brillante. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, graduado de la Academia Diplomática y Consular por el Ministerio de Administraciones Exteriores, ha realizado cursos de perfeccionamiento para diplomáticos en la República Federal de Alemania, en los años 90 y 93 y en los Estados Unidos de América. Es máster en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Entre las funciones desenseñadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabe destacar su ingreso al Ministerio en 1989. Ha sido funcionario de la Dirección de Organismos Internacionales, área de Naciones Unidas, jefe de la División América del Norte, Centroamérica y el Caribe, primer secretario de la Embajada de la República del Paraguay ante la Unión Europea, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, director de Organismos Internacionales, consejero de Embajada, director general del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, encargado de negocios con carta de gabinete ante el Gobierno portugués, reapertura de la Embajada de la República del Paraguay en Lisboa del año 2000 al 2006, ministro de Embajada, director general del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Relaciones Exteriores de 2007 a 2008 y de 2012 a 2013, asesor para asuntos multilaterales, en 2009 defendió la tesis para ascenso al rango de embajador que se hizo efectivo en 2010, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de la República del Ecuador de 2010 a 2012, miembro de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinador nacional responsable de cooperación para la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay en 2011, enlace diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Congreso Nacional, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante el Reino de España desde 2014, embajador igualmente extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay concurrente ante el Principado de Andorra desde 2015, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay acreditado ante la Organización Mundial del Turismo. Un verdadero lujo como pueden imaginar y sin más tiene la palabra el excelentísimo señor don Antonio Rivas Palacios. Muchas gracias a Guillén. Muchas gracias, muy buenas noches, señor presidente del Centro Asturiano, señores miembros de la Junta del Centro Asturiano, dos embajadores de la Argentina, de El Salvador, de la delegación de la Embajada de Colombia y señoras y señores muchísimas gracias por estar aquí presentes. el objetivo de esta presentación y agradezco muchísimo esta oportunidad dada por el Centro Asturiano de poder hablar sobre el Paraguay que ya ha tenido la oportunidad de estar presente aquí en esta casa que ya la consideramos nuestra casa, ya la estuvimos ofreciendo también como si fuera la nuestra, por la oportunidad que nos brindan y poder presentar a lo que es el Paraguay, a su gente, a su tierra y a todas las posibilidades que brindan. Elegí la matrimonía, la disertación como la vinculación exterior del Paraguay y su relación con España. ¿Por qué? Porque es importante que cuando uno habla de la vinculación exterior siempre tiene que estar relacionado a algo que es muy importante que es el territorio, la identidad, la lengua, la cultura y a partir de ahí uno hace lo que significa su vinculación exterior. Y esa vinculación exterior comienza con mucho tiempo atrás en 1537 luego de la fallida fundación de Buenos Aires de Don Pedro de Mendoza que lastimosamente sufrió un ataque de indígenas y tuvo que ordenar a su gente a trasladarse más adentro del territorio y se desplazaron hasta lo que hoy día es Asunción del Paraguay que fue fundada en 1537 el 15 de agosto y por eso se llama Nuestra Señora Santa María de la Asunción y que fue una oportunidad en que España como yo siempre he mencionado desarrolló lo que es o lo que fue su primer centro logístico de distribución y de logística en el continente suramericano. ¿Por qué? Porque eso brindó la ocasión para que se esparza la fundación de ciudades en el Cono Sur saliendo desde Asunción ya tanto por nativos como por peninsulares. Desde Asunción comienza la fundación de ciudades como Corrientes Santa Fe Montiveros Ciudad Real Santa Cruz de la Sierra y 43 años después de fundar Asunción viene la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay acompañado de una dotación de 200 personas ya incluidos los peninsulares lo que nosotros le llamamos también los nativos o maesevos de la tierra. Mucho se habla de que esa campaña de fundaciones fue una empresa más que europea fue una empresa asuncena porque muchos ya nacieron en territorio suramericano muchos de ellos emprendieron la campaña de fundación por eso Asunción es conocida como madre de ciudades y amparo y reparo de la conquista. Buenas noches. En el año 1850 parte desde Sevilla una nave dirigida por Juan de Salazar quien fue el fundador de Asunción integrando 80 mujeres hidalgas que estaban destinadas para ir a Asunción y poder casarse con los españoles que estaban ahí para poder extender la presencia española en la región estaba encabezado por Doña Mencia de Sanabria y en esa oportunidad que fue un viaje largo de 6 años porque tuvieron muchos problemas de aquí hasta llegar a Asunción salieron dos personas muy importantes para la región nieto de Doña Mencia de Sanabria nacido en Asunción Hernando Arias de Zamedra que fue el primer gobernador criollo de América del Sur y cuyo hermano Hernando Trejo de Sanabria obispo de Tucumán y que fue fundador de la Universidad de Córdoba Argentina hoy día entonces a partir de ahí se comienza a establecer una base muy sólida de cruce entre dos vamos identidades la española y la guaraní porque la presencia española en el Paraguay fue de entendimiento con los guaraníes los guaraníes establecieron un sistema que es muy parecido al caso de los de la realeza cuando empieza a colocar a sus hijos a sus nietos a casarse con otras casas reales lo que hicieron los guaraníes establecieron el casamiento con con gobernadores con los tenientes de alcaldes para unirse a la población española y establecer una especie de círculo de poder que es muy conocido fue muy conocido en aquella época y se llamó el cuñadasgo fue la forma en que los guaraníes empezaron a establecer esa conectividad con los españoles y nosotros la mayor parte de los paraguayos somos fruto de lo que denominamos la amalgama hispano-guaraní somos todos mestizos muy orgullosos de esa sangre porque pertenecemos a un a una amalgama que tiene un bilingüismo muy vivo ese ese contacto entre dos lenguas que crecieron prácticamente al mismo tiempo y al mismo ritmo en en aquella zona que está que abarca también el idioma guaraní al norte argentino al sur oeste de Brasil todo el paraguay y parte de de Bolivia ha tenido un desarrollo muy muy tranquilo y muy libre acompañándose con el con el español porque el ciudadano español de aquel entonces al casarse con una indígena se comunicaba con su hijo a través de la madre y esa comunicación desde luego hacía que el guaraní se empiece a fortalecer y permitía extender el conocimiento de la lengua guaraní hasta que llegaron los franciscanos y jesuitas quienes ya le dieron grafía al guaraní el primer documento en guaraní el primer libro en guaraní sale en 1700 el otro día justamente me tocó visitar el archivo nacional de España me mostraron documentos completos en guaraní y traducidos al castellano que era un sentido de orgullo por ver que en 1700 ya se escribía en guaraní y se enviaba a Sevilla y que era traducido por lo que se conoce como un lenguaraz que era el traductor de aquella época entonces todo eso empezó a desarrollar una zona muy importante de América del Sur ya aparte de lo que era ciudades como Buenos Aires Lima Tucumán Córdoba allá también Montevideo entonces todo eso hace crecer a la región y Paraguay tenía la oportunidad también de desarrollarse de manera independiente a través de una identidad y esa identidad era la hispano guaraní en 1811 el Paraguay logra su independencia una independencia pacífica sin derramamiento de sangre bajo un entendimiento el 14 y 15 de mayo se forma un triunvirato y el gobernador español pasa a formar parte del triunvirato durante tres meses en 1813 el Paraguay se declara república y fue la tercera república más antigua o sea es la tercera república más antigua después de Estados Unidos y Haití en la región se desarrolla un un aislamiento a través del de la vamos a decir del gobierno de Rodríguez de Francia que gobernó durante 20 años el Paraguay con mano férrea pero tratando de mantener la soberanía el Paraguay ya tenía territorio tenía soberanía y tenía forma de defenderla hasta 1842 donde asume la presidencia don Carlos Antonio López que ha sido mencionado por el presidente hace un momento y viene el desarrollo del país hasta y los primeros contactos ya como Paraguay independiente con el reino de España en 1846 se empiezan a hacer los primeros contactos con España para negociar el acuerdo de amistad y libre navegación con España libre navegación porque era un tema muy importante para el Paraguay porque como mencionó el presidente es un país mediterráneo rodeado de tierras y era muy importante para el Paraguay desarrollar esa situación de salir de ese encierro a través de los ríos el 20 de julio de 1811 el gobierno paraguayo envía una nota a la Junta Gobernativa de Buenos Aires que es la famosa nota del 20 de julio que crea lo que es la política exterior del Paraguay donde hace referencia a la libre navegabilidad de los ríos internacionales y lo hace cuatro años antes del Congreso de Viena de 1815 o sea el Paraguay nos adelanta a un principio internacional de la libre navegabilidad de los ríos por eso para nosotros es muy importante y hoy día más que nada porque viene a ser nuestra guía de comunicación principal a través de los ríos Paraguay y Paraná en 1864 a 1870 viene una cruenta guerra que lastimosamente se desarrolla entre cuatro países que se llama la triple alianza Argentina Brasil Uruguay y Paraguay por el otro lado que fue cruenta para Paraguay que casi acabó con su población luego el historiador paraguayo manifiesta que el Paraguay a partir de allí fue la muestra más palpable de que la independencia de los pueblos está en la voluntad de vivir porque costó mucho desarrollar costó mucho llevar a cabo eso y nosotros hoy día vamos desarrollando esa situación con los países vecinos a través de un acuerdo muy importante que luego del término del gobierno del general Alfredo Stroffner se crea el mercado común del sur que une justamente a los cuatro países que tuvieron esa guerra uno en un proyecto de desarrollo y en un proyecto común para establecer bases económicas y en la libre circulación de personas que lo conforman Argentina Brasil Uruguay y Paraguay toda esa situación se viene desarrollando de una manera diferente en el sentido de que los países han marcado un futuro y progresos y también tratar de diferenciar un poco lo que era en su momento esa memoria común pero esa memoria diferente de la historia nosotros hoy día desarrollamos acciones con los países vecinos a través de ese mercado común que falta mucho para llegar a lo que es la Unión Europea pero en el momento que se inició en 1991 se creó a imagen y semejanza de la Unión Europea la relación con España es una relación muy importante también es una relación que hasta no hace mucho era estable correcta pero lo que nosotros buscamos desde 2014 es establecer una relación mucho más activa que la estamos desarrollando tratando de acercar a las poblaciones porque para tener una relación importante es necesario que haya el conocimiento mutuo de ambas sociedades y ese conocimiento mutuo de ambas sociedades es que conozcamos nuestra historia que conozcamos nuestra vivencia cultural no solamente Paraguay sino los países de América Latina somos lo más parecido a los europeos en el mundo o sea tenemos tenemos el 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 derecho el derecho romano como unión tenemos la lengua tenemos la cultura tenemos identidades muy similares que hacen que Europa y América Latina tengan un puente directo sin pasar por otros elementos que hacen una desgregación a la integración nosotros vamos desarrollando con España situaciones que hacen a la integración de entidades económicas también hay que tener en cuenta que en la relación Mercosur Unión Europea por ejemplo se ve el hecho de la participación de empresas españolas principalmente y también europeas en todo lo que es el marco suramericano donde el 60% de la inversión está destinada en el Mercosur y es una inversión europea que es fructífera y que va desarrollándose día a día más que nada por el hecho de las oportunidades que brinda el Mercosur y también por la similitud de caracteres que tenemos entre europeos y sudamericanos o latinoamericanos en este caso buscamos también mostrar las oportunidades que brinda el Paraguay hoy día el Paraguay está en una situación de desarrollo permanente llevamos cerca de 15 años a un crecimiento del 4,5% que es lo que lo llamamos una especie de velocidad crucero que mantiene fuertes indicios de continuidad de ese crecimiento una inflación que no llega al 5% una deuda externa que corresponde al 20% del PIB nosotros también justamente la semana pasada hemos celebrado los 75 años de fundación de la moneda paraguaya que es el guaraní que juntamente con la moneda colombiana son las dos más antiguas de la región y eso ayuda muchísimo a crear la estabilidad tenemos una ley de déficit fiscal que no puede llegar a pasar el 1,5% se está estudiando de bajar eso al 1% para crear las condiciones necesarias para establecer una economía mucho más previsible mucho más ayudada por la invariabilidad tributaria donde hay vamos a decir un tributo triple que se llama 10-10-10 10 impuestos a la renta personal 10 impuestos a la renta de empresas y el 10% al IVA y eso justamente con el objetivo de crear condiciones y especialmente con España que hasta el año pasado era el quinto inversor en Paraguay y este año saltó al tercer lugar por eso es importante para nosotros crear esas condiciones y toda esta situación de vamos a decir de identidad común toda esa situación de un mismo lenguaje de un mismo idioma ayuda también a crear esas condiciones de desarrollo económico y de integración en ambos en ambos países y también en regiones importantes como el Mercosur y la Unión Europea nosotros también estamos tratando de hacer ese lazo cultural a través de nuestras visiones permanentes y en ese sentido desarrollamos actividades de hacer conocer la potencialidad que tiene el país en términos cultural para nosotros no es importante promover la cultura sino compartir la cultura con España yo no quisiera alargar mucho me gustaría más escuchar la pregunta porque quisiera que esto sea más que nada una conversación por eso quisiera terminar aquí y agradecer por esta oportunidad y tratar de responder a las preguntas que quieran hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor embajador si alguien si alguien decir algo preguntar algún comentario pues con mucho gusto don francisco rodríguez la primera cosa que se me ocurre naturalmente es felicitar al embajador por su magnífica exposición ese país tan querido todos esos países hermanos nuestros son países queridos y todo lo que se diga de ellos nos interesa y todo lo que se diga de ellos es aprovechar siempre para ver de que manera podemos nosotros integrarnos en ese proyecto tengo tuve ocasión de decirle antes de comenzar esta sesión que tengo un amigo que hizo hace un feliz año no tantos años realmente no tantos años era 20 años 30 años no es nada exactamente hizo una inversión importante en ganadería en Paraguay y acaba de decirme hace 20 días que me llevó por Teremo desde París para decirme que está extraordinariamente satisfecho esa inversión que es lo mejor que ha hecho en Suiza bueno lo digo para satisfacción suya y para satisfacción de todos los que quieran entender que en nuestra América se pueden hacer muchas cosas y que lo que hace falta naturalmente es abusar al ingenio y respetar lo que en cada país es posible hacer en mejores condiciones que en otras zonas del mundo yo estoy seguro que en Paraguay como en cualquier otro país de América en Argentina que está el embajador de Argentina pues exactamente lo mismo hay cosas que se pueden hacer en estos países hermanos nuestros con ventajas sobre lo que se pueda hacer de análogo en el resto del mundo y ahí es donde hay que apuntar yo quiero decir señor embajador que personalmente y por razones también empresariales tendré mucho gusto de continuar con esta conversación para ver que podemos hacer y para que su presencia aquí lo que nos ha relatado no sea simplemente unas palabras periféricas sino que han caído en un sitio donde efectivamente puede suponer que una siembra tenga usted la seguridad muchísimas gracias la verdad agradezco muchísimo don Francisco por sus palabras si me sienta es un gran inversor en Paraguay ha invertido desde los años 90 y le va muy bien es un francés que tiene inversiones en el ámbito de la ganadería la ganadería es uno de los puntales hoy día de Paraguay y somos el sexto exportador mundial de carne tenemos un nato ganadero de 15 millones de cabezas de ganado y eso permite al Paraguay desarrollar vamos a decir la industria cárnica y exportarla con un único sabor con una calidad impresionante y teniendo en cuenta el hecho de que es un trabajo relacionado o sea nosotros tenemos muchos ganaderos argentinos que se trasladaron al Paraguay que han dado también su conocimiento igual que ganaderos uruguayos es un producto Mercosur muy importante porque marca la presencia en el mundo y en el caso de Paraguay también ha desarrollado mucho a la inversión por eso agradezco muchísimo por sus palabras Paraguay es un país donde todo está por hacerse nosotros tenemos muchas debilidades pero esas debilidades son oportunidades para países como el caso de España donde tanto a nivel de inversiones como a nivel de tecnología va a ser una oportunidad trabajar con Paraguay y poder desarrollar acciones nosotros estamos en un proceso de desarrollo de infraestructuras de carreteras de aeropuertos hospitales hasta viviendas con decirle que Paraguay tiene una población 70% menor de 35 años y se necesita prácticamente 100.000 viviendas por año de construcción porque y en eso si tenemos mucho ADN español porque el joven que se casa a casa quiere entonces lo primero que hace es buscar para su casa por eso es importante también entrar en la parte de la construcción y ver esa esa necesidad que hay también en el tema de vivienda como otros aspectos que hacen referencia al desarrollo del país bueno pues muchas gracias de nuevo señor embajador no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario bueno pues si no felicitamos de nuevo por esta ponencia por esta conveniencia magistral por este encuentro fraterno que continúa porque realmente tenemos ahora creo que una muestra de folclores si no me equivoco y después no se vayan porque también vamos a poder disfrutar vamos a degustar algunos productos hispano-paraguay ahora creo que corresponde bajar porque van a a bueno pero antes vamos a entregar a la esposa del señor embajador un ramo de flores con mucho gusto ¿eh? muchas gracias 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 bueno pues yo creo que casi gracias 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 Gracias. 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 Espero que les haya gustado. Me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias.